¿Qué es lo que te gusta de la vida? ¿Qué es lo que te gusta de la vida? La comedia que se hizo en Cuervos fue de la mano de la crítica siempre, fue una comedia muy ácida, crítica, delatadora de lo que somos y como sociedad, ¿verdad? Y presentándonos eso a reflexión de cómo somos, cómo nos comportamos, nuestros absurdos como seres humanos, nuestros aciertos y nuestras batallas también. Entonces, la serie manejó un nivel de comedia, pues sí, muy alto, muy bien. En México, pues, ah, no, pues ha existido muy buenos comediantes en México. Yo creo que el mexicano en sí tiene un muy buen sentido del humor. Existen cosas de los mexicanos, por ejemplo, lo que está pasando con los espectaculares, ¿no? La carrilla, que aquí se entiende, es algo muy mexicano y que en otros países a lo mejor no, que dicen, ¿por qué me está molestando? Porque aquí así es, la carrilla y se echan carrilla. Y es lo que está pasando ahorita con que no sé qué y le dijo y los espectaculares y ya habló para quejarse y no sé qué. Entonces, esa dinámica, pues, es muy mexicana y es parte del humor que nos ha caracterizado, además de todos los comediantes célebres que hemos tenido, de los que hemos aprendido. Entonces, yo creo que, pues, siempre, siempre seguirá su curso la comedia porque habla de lo más íntimo de los espectaculares. Pues, mira, ese proyecto, ellos son bien lindos. Me invitaron a hacer un cameo, un personajito y la verdad que son muy creativos ellos también. Y, pues, son unos jóvenes muy, muy lindos. Me encantó conocerlos y me encantó participar con ellos, muy cariñosos. Y creo que ya se estrenan este año. Pues, es como una, es una directora, pues, es como una ahí que trabaja, organiza unas cosas musicales. Mentiritas, cumple, ¿verdad? No, hombre, ese fue otro parteaguas, no, mentiras. La verdad fue, hacer ese personaje fue un gozo absoluto. Lupita nos dio muchísimo, yo creo que le sigue dando a las actrices que lo hacen, pero para mí encontrarla, pues, me dio muchísima alegría. Me llenaba de energía, cada vez le hacía, aunque estábamos muy cansadas. La verdad es que me acuerdo de esas épocas y vivíamos cansadas. O sea, hacíamos las funciones y el domingo nos regresamos a dormir para dar función los jueves. Nos drenaba mucho, pero di tanto de mí en esa obra y el personaje me dio tanto que, bueno, la recuerdo con mucho amor. Hay una fórmula oculta ahí que cuando a veces se dan, ¿verdad? Que hace click, que la gente lo quiere seguir viendo y viendo. Además de las canciones tan increíbles que tienen. O sea, es un compendio de las canciones más increíbles de una etapa súper creativa y despechada de la música que a quién no le encanta traer y oír esas canciones cantadas con todo el despecho del mundo y con toda la, la, a viva voz, ¿verdad? Entonces, pues... ¡Suscríbete!